hay unos 500 volcanes activos en el mundo alrededor del 20 por ciento de ellos están bajo la superficie del agua del mar hola chicos cómo están yo soy belita bienvenidos en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer este saco para estos tiempos fríos es muy lindo y muy fácil de hacer así que comencemos no se les olvide darle like a este vídeo si te gustó también no se les olvide suscribirse para que cada vez que suba un vídeo puedan verlo para hacer este saco necesitas tela yo compré un metro y medio por un metro y medio de tela bies un gis y tijeras primero vas a doblar tu tela por la mitad el doblez está en la parte de arriba vas a dibujar una raya recta como ves aquí y vas a cortar mucho ojo de no cortar la parte de tu tela de atrás sólo la de adelante después vas a dibujar una línea curviada para la partecita del cuello si no te sale igual de los dos lados no importa sólo al cortar dobla tu tela hacia el otro lado y corta para que estén parejas es muy fácil chicos yo corté mi capa de la parte de enfrente como ven aquí porque la quería asimétrica pero ustedes pueden saltarse este paso si ustedes quieren esta es la tela que a mí me sobró yo voy a hacer un gorro si tú no quieres hacer el gorro deja tu capa como está y sáltate este paso lo que hice fue trazar esta figura y luego la recorte después para recoger el gorro fíjense cómo volteó mi tela la parte gris debe quedar con la parte gris para que al voltearla quede la costura por dentro y después vas a coser y así nos va a quedar ahora vas a voltear tu gorro y la vas a coser a tu capa en la parte del cuello asegúrense que mida lo mismo y vas a coser por dentro y al final le vas a poner tu bies el biese cose en la orilla de tu tela para que no se deshile tu prenda o para que tenga un terminado limpio si se fijan en su ropa estas van a tener pies en las orillas y para terminar chicos yo coloque un brochecito a mi saco y un pedacito de bies para amarrarlo tú puedes poner un botón o dos lacitos y amarrarlos juntos tú decides y por último aquí decide cortar las esquinas de mi saco para darle más estilo y así de fácil se hace este saco no es una forma profesional de hacerlo pero lo que importa es que tú lo hiciste así que inténtenlo chicos les va a encantar el resultado final chicos pasen a ver estos otros vídeos denle clic los quiero mucho y nos vemos en mi próximo vídeo y